Chavales, empieza el vlog de Tahiti. Los surferos reconoceréis estas montañas que tenemos de fondo. ¿Dónde estamos Albert? Esto es un sueño para cualquier persona que surfee y esté viendo este vídeo. Pero gírate. Vemos por la izquierda en medio del Pacífico. ¿Dónde creéis que estamos? Estamos en Teaupo. Me encantaría deciros que voy a surfear Teaupo, pero es muy posible que me haga caca en los pantalones. Así que como mínimo vamos a ir a ver Teaupo. Bueno, ¿vale? ¿Vas a surfear? Yo no sé. Depende de cómo esté. Yo tengo decidido que no voy a surfear. Él encima de las espaldas me pilla a mí y me va a meter con la cámara. Y va a hacerles fotos a los chavales. Bien, bien. El único convencido de surfear es Pablo. ¿Cómo voy a venir a Teaupo y no meterme después de verla toda mi vida en los vídeos? O sea, tengo que meterme 100%. Ya, ¿eh? A mí me sabe mal, pero igual es mejor no reventarme contra el Rift que surfearte a Teaupo. Lo estoy meditando. Estamos en marea alta. Eso es lo único bueno. Las piedras de abajo no estarán tan cerca. Como veis, por si acaso, estamos preparando todas las tablas. Y vamos para allá. Máximo del puente de dos en dos. Nuestro querido barquito, que nos va a llevar por unos 35 euros hasta el pico y luego nos da una vuelta por otras olas. Esperemos que sea un poco más chill y mejor para nuestro nivel. Estamos en la ola de Teaupo. Está onshore. La marea está alta. Y el jefe nos ha dicho que no está peligroso. Mira cómo arranca, ¿eh? Hoy va a ser el día que volcamos el barco. Pero igual nos pillo alguna ola. ¡Uf! ¡Hostia, chaval! ¿Habéis visto el típico vídeo de Teaupo donde los barcos casi mueren? Yo me he sentido así. Bueno, que no está muy peligroso parece. Aún así, este Aupo me da miedo. Pero vamos a entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuevo día. Hemos despertado todos. No, todos no. Al ver yo y Pablo. Que Pablo se ha ido al aeropuerto esta mañana. Hemos despertado bastante reventados. Hemos comido algo. Creemos. Que nos ha sentado mal o hemos bebido. Estamos todos intoxicados. Sí, el estómago. Que se cagan por la patilla en español. Que se me dan por el culo. Sí, bastante la verdad. Total, que como estamos hechos caldo, nos vamos a hacer una ruta en 4x4 en vez de andando. Que la de Bora Bora, que habéis visto en el blog de Alex. Acabamos muy reventados. Yo tengo bastante agujetas en los cuádriceps de bajar. Hicimos muchos metros de desnivel. Era muy inclinado y la bajada era muy dura. Así que hoy vamos a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a este lago con esta cascada densa. Y la verdad es que teníamos plan de bañarnos hasta que hemos visto unas serpientes bastante grandes. Aunque fueran pequeñas no me bañaría. Pero eran bastante grandes. Así que ahora voy a volar el dron. Voy a intentar grabarlas para que las veáis. No tengo ni idea de si serán venenosas o no. Pero no lo quiero comprobar. Lo de antes no eran serpientes, pero creo que es peor. ¡Tanquilas! ¡Hemos encontrado la leyenda del lago! La voy a leer. Ina era la chica más guapa y seductora de Tahiti. Cuando llegó a la edad adecuada, se decidió que tenía que casarse. La gran sorpresa fue cuando descubrió que su futuro marido era el rey de este lago. Y como veis, no hay mucha población. Y el rey de este lago era una anguila gigante. Ella, asustada, decidió escaparse ya que no quería casarse con un monstruo como aquel. Encontró refugio en la casa del dios Maui, en Bairao, que decidió proteger a la joven y guapa Ina. El dios esperó a que viniera el monstruo anguila a su casa y cuando llegó a su casa, le cortó la cabeza y lo enrolló en una toalla. Durante el camino, a Ina le dio mucha sed. Se olvidó de las recomendaciones del dios predictor. Ella apoyó la cabeza de la anguila en el suelo para así que saliera agua y beber. Cuando se dio cuenta de la tontería que había hecho Ina, volvió rápido al río donde había dejado la cabeza. Ina buscó alrededor del río, pero no encontró la cabeza que se había olvidado ahí, el paquete. Sin embargo, vio un gran árbol con muchas frutas que nunca había visto en ese río. Era el primer cocotero que había salido de la cabeza del rey anguila. Es por eso que se pueden ver tres manchas en los cocos. Los ojos y la boca del rey anguila metamorfoseado. Para poder probar esta fruta deliciosa, Ina y los hombres deben poner la boca en los agujeros del coco. Esa es la revancha del rey anguila que obliga a que los hombres le besen en la boca cada vez que quieran beber un coco. Desde este evento, la lluvia abundante del lago Bairia, de donde estamos, simboliza las lágrimas de los padres del rey anguila que lloran por la muerte de su hijo. Puedes contarle historias a los niños ya. Estás listo para ser padre. Hay que decir que era difícil. Estaba traduciendo directamente el francés. Si me quedo sin trabajo, es verdad. Se hacen un montón de cosas, no me doy cuenta hasta que las hago. Aquí se me rompió el micro y el miguel del pasado está como un tonto hablándole a la cámara sin grabar nada. Pero tranquilos que aquí está el miguel del futuro que viene al rescate. Oh, acabo de ver las olas con el dron y están espectaculares. Hay cero viento y hay unos tubos muy, muy bonitos. La peña se está entubando que da gusto. Así que ahora vamos nosotros a intentarlo. No está ni muy grande ni muy pequeño. Está perfecto. Al ver que hoy no había viento, teníamos que meternos por segunda vez en Teaupo. No podíamos irnos sin verlo en pleno esplendor. Vamos, espérate, Teaupo. No sé, no me quiero morir. No, sí, tengo agachado. Tu turno. Huelve a caca, eh. Huelve a caca. Las olas son perfectas. Me he intentado entubar, pero el surfero no es perfecto. Me muevo un poco para todos los lados. Voy a seguir intentándolo. Una mezcla entre pasármelo bien y tener el culo apretado. He cogido una ola antes, me la ha saltado un chavalín pequeño que está aquí como locos y me he quedado atrapado en el rift. Y se pasa un poquito mal con la tabla porque no cubre nada y no puedes hacer patos, pero... Vamos a enseñar cuando cubre. Chavales. Acabamos de acabar una sesión épica en Teaupo. Que no te rías. Estaba épico, no por las olas que yo he cogido, pero por las olas que han cogido los demás. Hemos sentido la potencia de Teaupo. La hemos visto, bueno, la hemos cogido alguna, pero... Sí, hemos pillado alguna ahorita. Hemos visto las gordas, gordas que yo me he hecho acá en los pantalones. Por suerte las hemos visto al lado, pero estos se las han comido en la cara. Sí. Este señor de aquí. Hay un par de vídeos ahí. Gracias. Gracias por grabarte los currados, tío. Me he pillado una bastante buena. Alex ha dicho que había medio segundito de tubo, no sé yo. Pero bueno, yo lo he intentado con ganas. Los que sí que han repeado son los boys aquí. ¿Cidi? Sí. ¿Cidi? ¿Y tú? Ya. ¿Y tú, Mustique? ¿Te te decuda? ¿Tú, Stig? Los locales. Mira las tablas que llevan. Oye, al de flores que vos habéis. Ah, cadáver. Y tubos. Cadáver. Cadáver. Y yo me quejo ahí con mi tabla. Y los tíos metiéndose unos tubos de locos. Hemos estado hablando de que aquí en Teahupo se van a hacer las Olimpiadas y nos han dado su opinión sobre las Olimpiadas. ¿Vos êtes contra les Olimpiadas? No contra las Olimpiadas. No contra las Olimpiadas, ni contra las construcciones. Exactamente, ni contra las construcciones, que a nivel de trinotricidad y cúralien. Ellos quieren proteger la naturaleza y claro. Si veis, esto es un pueblo para hacer todas las construcciones de los Juegos Olímpicos. Tienen que romper un montón de coral, construir una super torre, hacer puentes. De hecho, ya hay algunas construcciones que están haciendo allí. Y ellos están en contra de eso, quieren proteger este espacio. Mantenerlo natural como es. Nosotros estamos de acuerdo y aún así estamos en su tierra y nuestro papel es dar voz a la gente de aquí. ¿Hay un link o algo para signar? ¿Hay un link para signar? Vos allez sur el canto, ¿eh? Save the Aupo. Eso es. Vos allez, vos hay un link para signar la petición. Eso es. En el Insta ahí de Save the Aupo. Y dejamos el Insta, chavales, también. Bueno, dejamos el link directamente. No sé si del Insta o de la petición. Abajo. El link en la descripción para firmar. Ok, liga. Ok, una tradición para terminar el vlog. ¿De acuerdo, cariño, ok? Va, venga, va. Fodía. Ok. 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 Ok.